De manera unilateral y sin consultar a los integrantes del ayuntamiento, la presidenta municipal de Cuauticlán, Iscali, Carla Fiesco García, decidió vender un predio municipal propiedad de todos los iscalenses. Esto, a pesar de que en el 2017 hubo una fuerte oposición ciudadana para no dejar privatizar este inmueble que, al día de hoy, está valuado en más de 55 millones de pesos. En aquel entonces, Víctor Estrada, impulsor de la venta de cinco predios, entre ellos el que ahora está subastando Carla Fiesco, logró la desincorporación ante la legislatura, pero la presión social y algunos recursos de amparo interpuestos por el entonces diputado del PAN, Raimundo Guzmanco Romiñas, echaron abajo el intento de privatizar el patrimonio de los iscalenses. En la sesión de desincorporación de los predios, en el Congreso mexiquense, toda la fracción panista votó en contra de la iniciativa, entre ellos, el hoy dirigente estatal Anuar Azar Figueroa. A pesar de ello, esta semana, en el marco de las fiestas patrias, Carla Fiesco, por conducto del secretario del Ayuntamiento, Ibis Marmagaña, está pretendiendo vender el predio que se ubica en el ejido de San Martín Obispo a través de una subasta pública. De acuerdo a la convocatoria emitida el lunes 9, este viernes 13 de septiembre, se presentarían las personas interesadas en la compra a registrarse para la subasta. Punto medio llegó a la cita, al lugar del registro de los concursantes, pero no había nadie en la oficina del Palacio Municipal. Tanto el secretario como la alcaldesa estaban en un evento cívico con motivo de la gesta heroica de los Niños Héroes. En el lugar se encontraba la segunda síndico municipal de Morena, Ivón Blanco, quien es la encargada de ver los temas del patrimonio municipal y que, por cierto, acudió a ver de qué se trataba, ya que a ella nunca se le notificó nada sobre la venta de este inmueble. De acuerdo a la convocatoria, a las 9 de la mañana de este viernes sería el registro de los participantes y hasta las 9.30 estaría la junta de aclaraciones, cosa que no sucedió. También se tenía programada una visita al lugar, es decir, al predio, cosa que según el secretario del ayuntamiento se hizo con el único postor que llegó a entregar la propuesta. Y toqué para ver si había un procedimiento abierto y no había nadie, Ismar, no había nadie que recibiera. No, lo que pasa es que estaba la licenciada Laura que estaba aquí de la Secretaría Técnica que les encargamos el tema, porque como bien viste había un evento allá abajo y ya le dijimos si hay alguna duda, ya la aclaramos. Dijeron, no, no tengo 9, entregaron. Pero el plazo era de 9 a 9.30, ¿no? Sí, llegaron a las 9, punto, y se salieron, fueron a ver la inspección. ¿Por qué? Porque al final si esperábamos a que llegara todo el mundo, no sabíamos cuántos participantes iba a ser, entonces se fue haciendo así el tema. No hubo nadie más, no hubo algún otro participante, por lo mismo ya no tuvieron que ver, tuvieron que ir a hacer otra vez la visita. Mañana 14 de septiembre, según el documento, que por cierto no tuvo la máxima publicidad como otras convocatorias que incluso se publican en redes sociales del ayuntamiento, a las 12 del día se evaluarán las propuestas de las ofertas para la compra del predio y se dictaminará para dar paso al fallo de adjudicación. Luego de eso, se tendrán 10 días hábiles para la firma del contrato y el predio se entregaría al nuevo dueño después del protocolo. Punto Medio acudió al predio en cuestión, el cual se encuentra enmallado y visiblemente ocupado. Incluso, tiene algunos letreros que indican que es propiedad privada. El procedimiento para la subasta del predio se proyectó realizar de una manera rápida, fast track, en menos de una semana ya que el lunes se emitió la convocatoria y para este sábado ya estaría adjudicado para el nuevo dueño. Es todo un procedimiento que se tiene. Pero a todo esto, ¿qué dicen las autoridades? Hoy se inicia una subasta de un predio municipal, 55 millones de pesos, ¿a qué obedece esta venta del patrimonio? Puesto a éxito, si nos vamos al origen de esta gaceta, obviamente es para hacer calles, para seguir construyendo calles, ahí tiene muy específico el objetivo. Y pues bueno, mira, así como está publicada la subasta, todo el procedimiento es transparente, nosotros no damos pie a otra situación y se podrá ver en todos los ámbitos de transparencia cómo es el curso de esto y es para seguir dando resultados. La realidad es que estamos apegados a lo que marca la normatividad y como bien refería, el tema del decreto habla muy en específico que tiene que ser utilizado única y exclusivamente para el tema de realidades, se va a cumplir conforme a lo que marca ese decreto. La subasta es pública porque de hecho dice el propio decreto que tiene que ser por subasta, se hizo la subasta, se habló con el gobierno del estado porque la propia ley marca que la subasta tiene que ser publicada en Compramex, que es un portal que administra el gobierno del estado. Síndico, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en la reunión con el secretario? Pues prácticamente me comentaron que solamente un registro, así que pues bueno, hay que esperar a ver. Oye, ¿un registro pero a qué hora llegaría? ¿No se cumplió con las bases de la convocatoria? ¿Qué te explicaron? Pues efectivamente, solamente me comentaron que llegó unos minutos antes de las nueve, pues eso no puede ser porque en la convocatoria justamente dice, prevé que es de las nueve a las nueve a la media, entonces pues desde ahí se estaría cumpliendo ese primer requisito. ¿Tú a qué hora llegaste? Yo llegué a las nueve. ¿A las nueve? ¿Y tú no viste llegar absolutamente? Yo no llegué a nada. Bueno, y aparte, bueno, pues prácticamente se supone que esta convocatoria pues tuvo que haberse cumplido en tiempo y forma, ¿no? Este, de acuerdo a los tiempos previstos. Y bueno, también ya yéndonos a un tema ya en específico de esta subasta, pues prácticamente no se nos pasó a Cabildo, no hubo ninguna notificación a ninguno de los integrantes del Cabildo. No puede ser que en esta administración que supone y presume que todas las finanzas están sanas, pues se quiera, sería a estas alturas del año, pues este tipo de ventas de predios municipales, dado que pues se supone que estamos bien en el tema presupuestal, y aparte que este predio, pues justamente en 2017 fue avalado por la legislatura para que se pudiera hacer la venta porque en el tiempo en el que estaba esa administración, ese ayuntamiento, pues se requería para poder solventar las malas finanzas que tenía esa administración, dado que en este caso no es el tema, pues se tendría que haber hecho un procedimiento distinto y conforme a, conforma nuevamente al, pues al resultado que estamos viviendo, se supone que de esas finanzas buenas que tenemos, ¿no? En la administración de Víctor Estrada, que fue cuando se desincorporaron estos predios, el PAN fue un férreo defensor de los predios municipales. En este caso, ¿qué cambió o por dónde va la cuestión? No, yo creo que son las necesidades del municipio, hay vialidades que están totalmente desforzadas, anegadas y que en la realidad se tienen que rehabilitar, ¿no? Que son necesidades de los propios escalenses. ¿No habría razón de ser para vender el predio? No habría razón de ser, exactamente. Yo no soy invitada, o sea, yo no fui invitada a ninguna de estas etapas de la convocatoria, yo me enteré y pues obviamente por el tema también de mis atribuciones, que marca la ley orgánica, de la vigilancia del patrimonio, quise venir a ver cómo se estaba llevando todo este proceso y la verdad es que también a mí me preocupa porque pues hay veces que piensa, ¿no? La ciudadanía piensa que pues no se hace nada de este lado, ¿no? Yo pertenezco a la provincia de Morena y pues la verdad es que no, al contrario, estamos al pendiente, estamos siendo muy incisivos en el tema de, todo el tema de los predios, hay varias invasiones en predios municipales, entonces a mí me preocupa y me ocupa el tema de estar revisando qué está pasando con esta situación. ¿Era necesaria la venta de este predio? Los resultados nos convoca a hacer lo que corresponde a hacer en manera legal e integral y por eso es que estamos trabajando con todos los aspectos. Presidenta, te agradezco mucho tus palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!